En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos enseña a tesorar para el cielo, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos, No acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y la rumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen en cambio tesoros en el cielo donde no hay polilla ni rumbe que consuma, ni ladrones que perforan y roben. Allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá? ¿Qué importante en este día viernes revisar en quién hemos depositado el corazón y la confianza? ¿Quién es el dueño de nuestros amores y desvelos? ¿Por qué causa vivimos la vida cotidiana? ¿Cuáles son las motivaciones más hondas? ¿Y lo que causa nuestros desvelos, trabajos y empeños? Porque donde esté tu tesoro, estará tu corazón. ¿Dónde atesoras tú? De la mano de Jesús, quisiéramos aprender a atesorar para el cielo. ¿Dónde nos dice, ni el óxido ni la polilla logran corroer, ni los ladrones llevarse lo que con esfuerzo hemos conquistado? ¿Revisemos en este día viernes, consensudamente, nuestras prioridades existenciales? ¿Revisemos dónde está nuestro tesoro para que esté conquisto en Dios? Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. El Dios que en Cristo nos invita a levantar la vista al cielo, les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!